Y seguimos con personalidades que nos están visitando aquí en la radio. Tuvimos al Ministro de Defensa, José Huertas, y a continuación, nuestro Comandante General de la Fuerza Aérea de Perú, General de la Aire, Rodolfo García Esquerres. Mi General, muy buenos días. Muy buenos días. Usted que ha visitado los PAS 350 STAM de acá en la Feria Internacional de SINDEP, ¿qué le parece la presentación de la Fuerza Aérea en este SINDEP 2019? ¿Y cómo ve los adelantos puestos en rumbo al Bicentenario? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir es que como Comandante General de la Fuerza Aérea de Perú, me siento muy orgulloso del personal y del trabajo que vienen realizando. Y una muestra de ese trabajo está aquí, en este Salón Internacional para la Defensa, porque aquí podemos apreciar diferentes unidades de la Fuerza Aérea de Perú, con los adelantos tecnológicos, con la innovación que hacen día a día, con el trabajo de nuestro personal, y podemos apreciar de qué manera nosotros estamos trabajando para poder contribuir o acceder las retangas del Estado. Frente a diferentes amenazas, por ejemplo, tenemos la Dirección de Aeroportografía, el Centro de Investigación y Desarrollo, se han trabajado de la mano y siguen haciéndolo, y ahora estamos haciendo operaciones con nuestros UAV en la zona de Puerto Maldonado, luchando contra la seguridad ilegal. Entonces, no solamente es para operaciones propiamente de guerra, sino también para extender otro tipo de amenazas, como por ejemplo, el Ibrae, el Ibrae, el Ibrae, etc. Entonces, es un buen aporte que hace nuestra Fuerza Aérea para contribuir con la seguridad, el desarrollo y la defensa del país. Igual, para el caso de desastres naturales, tenemos una serie de fortalezas en cuanto a los bienes de reconocimiento, el satélite mismo, que a través de Polina podemos obtener imágenes muy importantes y el dar información útil para una primera respuesta a las autoridades locales. En estos 150 stands, tenemos un pabellón exclusivo para la Fuerza Aérea del Perú. Y dentro de este pabellón se encuentran nuestras dos escuelas emblemáticas, la Escuela de Oficiales y la Escuela de Oficiales o Técnicos de la Fuerza Aérea. Igual que el ministro, le dije, los micrófonos están abiertos para aquella juventud, ese futuro del Perú, que se encuentran las escuelas, forjándose un futuro militar. Los micrófonos abiertos para su palabra, para que ellos escuchen realmente, de nuestro Comandante General de la Fuerza Aérea, un sabio consejo, unas palabras de usted para ese futuro del Perú, como es las escuelas de la Fuerza Aérea de Perú. Muy bien. Entonces, me dirijo a los taletes, a nuestros taletes y a nuestros alumnos de nuestra Escuela de Oficiales y de nuestra Escuela de Oficiales. Ahí yo los quiero primero felicitar, porque han escogido una carrera que es realmente apasionante. Trabajar en nuestra Fuerza Aérea del Perú significa que hay de por medio una vocación de servicio, pero además una expectativa de viajar alrededor del Perú, viajar alrededor del mundo, servir en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, progresar en lo que es desarrollo tecnológico, progresar como persona, como profesional. Han hecho una muy buena elección al pertenecer a las filas de la Fuerza Aérea del Perú y estoy convencido que cuando ellos se gradúen como oficiales, como técnicos oficiales, vamos a tener un grupo humano muy motivado para seguir aportando en atender las demandas del Estado. Pero también quisiera dirigirme en un instante a los colegiales, los que están todavía fuera de nuestras escuelas. A ellos les hago una invitación para que se preparen adecuadamente y dejan a titular a nuestras escuelas. Las puertas de la Fuerza Aérea del Perú están abiertas para todos estos jóvenes de buena voluntad, con una vocación de servicio, que deseen trabajar para el país a través de una institución tan grande como lo es nuestra Fuerza Aérea. Y que les puede ofrecer un sinnúmero de carreras, de oportunidades, diferentes especialidades, para poder desarrollarse de ratito profesionalmente, pero siempre dando un aporte a nuestra Fuerza Aérea. Así es. Siempre está la invitación ya abierta para todos los colegiales que en el próximo año quizás piensen en formar parte de una vida militar. Y qué más aquí en nuestra Fuerza Aérea de Perú, que es mucho más que institución, somos una gran familia. Sí, le agradezco que recalque esto, porque realmente en la Fuerza Aérea nos sentimos como una gran familia. Es realmente conmovedor cuando uno ve una serie de gestos, vemos a nuestros niños, cómo se tratan ellos como primos, y cuando son adultos lo siguen siendo. A los compañeros de promoción, o compañeros de trabajo, de sus padres, de vicentíos, y lo siguen haciendo toda la vida, ese sentimiento de familia para nosotros es muy importante, como lo es también trabajar en este ambiente familiar, un ambiente realmente que en el marco de la disciplina promovemos el buen ambiente laboral, pero sobre todo sobre la base de los objetivos de nuestra institución y del cumplimiento de la Fuerza Aérea. Así es, mi general. En general, sabemos que su agenda está congestionada y el tiempo es oro aquí en la radio, y su trajinar del día a día. Así que muy agradecido por esta visita a Radio La Fuerza, la fuerza de todos los peruanos, y nada más. Las últimas palabras, mi general, para despedirnos. Bueno, felicitar al personal de la Dirección de Información de la Fuerza Aérea de Perú, que esta es otra muy buena iniciativa tener esta radio, para poder llegar tanto a nuestro personal militar y civil de la Fuerza Aérea, como a la comunidad en general. Es una manera de mantenernos adecuadamente informados. Es un esfuerzo más que ustedes hacen, y yo los felicito. Te invito a todo el personal militar y civil de la Fuerza Aérea a seguir continuamente, a través de esta radio, las noticias de nuestra terapia. Muchas gracias, mi general. Muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros el General del Aire Rodolfo García Esquerre, en la séptima edición de Salud Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres Naturales SINDEP Perú 2019. Muchas gracias, mi general. Hasta otra próxima oportunidad. Siguemos con más música, aquí, desde Radio La Fuerza, la fuerza de todos los peruanos. Gracias.